No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Ya me siento idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por mí No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Ya me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por mí No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida De vida De vida No seas maldita y aprende a vivir No seas maldita y aprende a vivir No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Sé decidida, decide por mí No seas maldita y aprende a vivir Cambia de vida ¡Juli! ¡La quiero!